¡Hale! ¡Ay, no tengo que empezar el video! ¡Hola, video! Vamos a comentar. Gente bonita del Tutu. Gente bonita, ¿cómo están? Yo estoy aquí en la casa de Kenny porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer un video en el cual Kenny les va a explicar la temática. Bueno, básicamente hicimos papelitos. Aquí están los papelitos. En donde pusimos algunos personajes de Disney y vamos a intentar dibujarlos en más o menos ¿qué? 15 segundos. 15 segundos, más o menos. Ahorita logramos hacerlos en 15 segundos. Y aquí tenemos hojitas y tenemos plumoncitos. Y creo que el que más se parezca gana. Ok, sí, está bien. ¿Quién? Tú primero. No, las mujeres primero. Kenny, ¿qué fue la de la idea? No, no lo volvimos. ¡Nemo! Ok, ok. Entonces, a ver, pues unas hojas a ver en el color. Comenzamos en 3, 2, ya. Ay, como... ¿Cómo era? ¿El pez, no? No, 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 no. Creo que voy a ser el pez más chavo del mundo. Vamos a dar tiempo. ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo. Parece una sardina el mío. De verdad que estoy dibujando un pez cualquiera. Ya se me olvidó como... Ah, ya. Sí, ¿verdad? Un pez cualquiera. Ay, me agarré el negro. Ay, no, no, no. Creo que le pusiste minutos. Ok, esto ya es el... Sí, le pusiste minutos. Ok, corre tiempo ya. Eso, acabó. Me equivoqué, chicos. Me equivoqué, le puse minutos. Perdón, escúchame. Sí, casi llevamos el minuto. ¿Cuál es el que más se parece? No sé, a ver ustedes bien. Mi pez, ¿no? Mi pez de la cola. Ya lo sé, es el que perdió. Ya estoy. Ok. No, se parece. Creo que es de aquí. Ah, ya, ya. Es mío. Ok. ¿Listos? Ok. ¿Puedes decir? Una, dos, tres. ¿Les dije? ¿Ya se acabó? Ya. No metes, ¿en serio? Sí. Ay, quiero descartar. Ahí está. No, no dibuja. Ok, ok, ok. Yo creo que le vamos a poner más de 10 segundos. Sí. Ya sé que unos... 30 segundos. 30 segundos porque la verdad no da tiempo de hacerlo, ¿verdad? Entonces, este... No, yo creo que ¿les continuamos? ¿O les paramos? Sí, otra vez 15. Ok, otra vez 15. ¿O los 15? Sí, sí. Claro. Ok, uno, dos, tres. Ya. Él me hizo una rana. Ok, ok. Se debe dibujar la cara. Yo, 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 ya, yo, mira, yo sinceramente tengo que decir que Kenny es la que practica más el dibujo, es la que sí se da sus tiempos libres y sí dibuja. Ella, 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 ya no dibujas, pero sí tenías la técnica y yo, yo desde los que no, quien sabe que no hago nada, por lo que yo soy el que siempre voy a perder en este tipo de dibujos. No me justifico, solamente aclaro por si mis dibujos son muy... ¿Qué niños? Ok. Y aquí está el mío. No, 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 ahí está perfecto y salen todos. Y ahora vamos a verlo, enséñalo. Ok. ¡Búrlete! No me da tiempo. No me engordo. Lo pusiste a lo que da, en engorda. No me da tiempo dibujar nada. Ya, ahora sí voy a tomar ese considerado. Te toca a ti. No, ya, sí. Te toca a ti. Listo. Ok, es Eva de Wall-E. Ok, no lo creo bien como era. Rayos. Entonces... ¿Le doy a iniciar? ¿Listos? Eh, oye, no, ¿por qué no vas a tener? Rayos, agarras el gris. Agarra ahí. Agarra el gris. ¿Sí se ve? No. Ah, aquí el café. El café. Ok, entonces... Una, dos, tres. Vamos a mostrarles de que la cámara está aquí. Yo no lo que hace dibujarle el... A mí me faltaban los ojos. No lo que hace dibujarle un brazo, pero a ver, enséñamelo. Ay, él me hizo el peor, es solo un patazo. ¿Y ahora qué dice ya de los otros? Sí, ese sí se parece, así sí puedo saber, pero... Es un bote de basura con la uva. Me faltó un brazo, pero bueno. Esta vez. Ok, 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 entonces, eh, aquí me va. Ojalá acabara sellándose, hermano mío. ¿Qué? ¿Qué? Es porquito. De... No sé. Ah, ok. Ok, sí. Ok, ¿están listos? A ver. No. Ok, agarré este. Una. Espera, sí se va a ver este. Creo. Ok, una, dos, tres. Ah, no. Dios, me dejé la cabeza. ¿Me estás copiando? No, te acuerdo, no lo vi. ¿Quién empieza por los pies? Exactamente. ¿Qué no? Oye, él es solo un hombre loco. Un hombre puerto. Un hombre puerto loco. Al menos el tuyo tiene cabeza. Pero y más bien, sabía que tenía rayas, pero no sabía en dónde. Es mi cuerpo. Yo no me acuerdo cómo tenía los bracitos. La cabeza no sé cómo era. Sí. Se quedaba un cerdo, pero... Perdí otra vez. No estaba como en la forma. Por favor ya no salieron de ti. Ya salieron de los míos. Por favor ya no salieron de ustedes. ¿Ya salieron de qué? ¿Es mío? Ay, sí, sí, un cachorro. ¿Qué cachorro? La cordón es cachorro. Ah, ya. Oye. Ok. Ok, llegaron todos ya. Ok, ¿listas? Una. Un, dos, tres. No sé cómo... ¿Cómo vas a dejar la cabeza? ¿Por qué siempre me falla? Muy precioso. Mira un pelito. Oh, creo que sí. No tenía ya, mi amor. ¿Por qué te decía la grabación? Chicos, les digo rápido, hicimos todos los dibujos, acabamos, pero lamentablemente el video se cortó, por lo que vamos a volver a empezar otra vez. Todos estos dibujos son los que ya teníamos hechos, spoiler, entonces vamos a volver a hacer esto rápido. Sí, pero son otros personajes. Ajá, cambiamos los personajes. Sin trampas. Ok, después, qué sé yo. Ah, no preparé el temporizador. Yo preparadito mientras tú. Ok. Jumbo. ¿Dumbo? Señora, Jumbo. Ay, aquí me salió muy bonito. Porque yo siempre dibujo los dibujos en el perfil, nunca los dibujo de frente en la cara. Ok, pasamos aquí mientras, en lo que... Ok, ahora acá. Vean, toquen el chupo. Ahí está. Ay, que salió bien. El genio de la lámpara. No, la lámpara nada más. Ok, listos, con él. Dos, tres. Ya me acabé. No estoy contando. Ah, yo no me va a faltar la cabeza. Estas como yo Ok, aquí está mi genio de la lámpara A ver El modo dormido Apenas va saliendo Apenas va saliendo Esta fue mi idea, no te quería copiar Mira, si lo juntamos, ahí está Este es mi portacho El genio después de regresar del gem Ahí está Está adentro, es válido Ok, es que hizo magia El sushi Vamos a grabar así ¿Y yo el sushi? El sushi No, esperen, ¿de qué color es? Es verde ¿Listas? Sí, denle rojo ¿Saben qué? Ya perdí De una vez lo admito No calculé bien la dimensión Ay, no, ya Ya me voy a seguir No, no, no calculé bien la dimensión Vean, vean, vean O sea La pura cola, es una cola muy larga Parecía un alga ¡Es un alga! Es que estaba comiendo y se me picó Se comió el alga A menos Sí se vio bien roja de cuerpo ¿Por qué Gaby siempre dibujas todo bien? Vean Creo que Creo que estaba aprendiendo a dibujar muy rápido Sí Yo tengo que pensar mucho Ella nada más llega y lo hace La sin rostro La innumbrada De hecho es Ah, no Quiero el último Pero Ok, trapo ¿Quién es trapo? Yo me acuerdo Yo me acuerdo cómo era ¿Quién es trapo? Sé que es verde ¿El del hilo? El del hilo Que era una muñeca, ¿no? Sí Un trapo Una muñeca de frases Tres ¿Te da la boca así? ¿O si da? ¿Qué es eso? ¿Qué me llevas a tromar a los niños? Es que primero Me voy a hacer un fantasma Te creíste que su cabeza era reto El mío es un tero El mío es un trapo tiburón Creo que era ese tipo Ah, está padre Es un tero Es un tero ¿Qué es el último? ¿Qué es el último? ¿Y el último es esta? Es colar Es colar Ok ¿No hay este de polvo en blanco? ¡No! Ok Uno, dos, tres No Pero a veces Me gusta cerrar mis ojos E imaginar Cómo sería Si arribara el verano Ay, me falta la boca Ah, tenía esto arriba Sí Lo olvidé Es también Hola Ay, me hable faltado su cabello Es un hola Cal Es el regal Hola 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 ¿Qué es el regal de Kenny? Y le faltó una panza Creo Ay, ha sido el mejor dibujo que has hecho Ay, te trazo El video ya está terminado ¿Qué acabo de olvidar? Pues mis dibujos son Ya lo había dicho antes Es una aberración Y lo siguen siendo Aunque creo que ya dibujo un poquito más rápido Y mejor Sí Pero Kenny es la que mejor dibuja Yo pienso mucho el dibujo Antes de hacerlo Y Kenny luego, luego va ¿Y tú? Pues ahí me subimos Pero estuvo muy divertido ¿Divertido? Sí Sí Esto es el mejor que he visto Tú y yo Ah Ah, pero si mira Es el mejor que he hecho Y pues bueno Chicos Les voy a dejar aquí abajo su canal de Kenny para que vayan Ella también tiene un canal de YouTube Pero ella se dedica a hacer dibujos Detalladamente No os hace De más tiempo Rápido No de 30 segundos Sí Y este Voy a dejar acá su canal para que vayan Vean su trabajo Se suscriban Dele like a sus videos Sí Y que también ¿Tus redes sociales? ¿Que te siguen? Ah, sí En Instagram me sé como KennyBrito 1, 2, 3 Y en Facebook Bueno, creo como KennyBrito Ok Y así Yo En Instagram O arroba BrendaBellasGlo Me las recuerdo bien Y yo pues ya saben Siempre está aquí abajo Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya sacado una buena risa Ojalá Sí Porque lo volvimos a grabar por ustedes Sí Para que no quedara muy corto Y por eso ahorita se sintió un poco más rápido En los dibujos Que al principio Y Disney otra vez Ya lo dije Pero no Disculpa No se grabó Disculpeme No es como Por fallar No es como No es como Para defender Disculpeme Disney Lo siento Y pues bueno Dele un like a este video Por favor Suscribanse al canal Activen las notificaciones Dejen su comentario Si no les gustó Mis dibujos No importa Dele manita Vale Pero dele manita arriba Porque pues tenemos Una invitada En el canal Que no es ella Entonces Una cara nueva Y amerita un like Entonces Nada más Nada Lo siento Disney Nos sentimos Adiós Beg